Bueno, hola a todos, la siguiente unidad, después del primer parcial, que ven conmigo es evaporadores. ¿Qué es un evaporador? Un evaporador, esperen que lo presente, es un equipo cuya función es concentrar una solución para eliminar el disolvente por ebullición. ¿Sí? Un evaporador es un equipo en el cual se genera vapor, pero el producto deseado no es el vapor que se genera, sino la solución concentrada que se obtiene como resultado de esa evaporación. ¿Sí? Entonces es un equipo en donde existe una solución y quiero concentrarla. ¿Cómo hago para concentrar esa solución? Evaporando el disolvente, que en la mayoría de los casos va a ser agua. Y como consecuencia de la evaporación de ese disolvente, lo que obtengo como producto es una solución más concentrada. Entonces, esa es la principal diferencia de este tipo de equipos con un vaporizador. Porque en los vaporizadores lo que quiero es generar vapor que va, en la mayoría de los casos, a retornar a la torre de destilación para cumplir su función en el fraccionamiento. En este caso, el evaporador, entonces, está asociado a la concentración de una solución más diluida. Y en general, está más asociado con las industrias alimenticias. Por ejemplo, en lo que sea, en leche en polvo, o sea, en el proceso anterior al disecado en sí, en la concentración de la leche para elaborar leche en polvo, en la concentración de jugos, también en la industria química para lo que es hidroxido de sodio, algunas sales. Pero, lo importante a saber es que la función es la de obtener una solución concentrada. Entonces, por lo general, como dice acá, el producto deseado es la solución concentrada. El agua es el disolvente más común, el que con más frecuencia hay que separar, y la calefacción en general también se efectúa por medio de vapor condensante. Es decir, yo tengo una solución diluida, quiero calentarla, hacer ebullir y generar vapor a partir de esa solución diluida, de manera de concentrar esa solución. ¿Cómo hago esa ebullición? ¿Cómo logro esa ebullición? Dándole calor con un vapor que se va a condensar. Y como consecuencia de esa condensación, va a ceder calor a la solución, de manera de generar el efecto de evaporación. Se utiliza cuando el producto es un líquido y se requiere quitar el agua, y la evaporación es un proceso de uso frecuente en la industria química y de los alimentos, como les mencioné anteriormente. Bueno, acá lo que vemos es una representación de lo que sería un evaporador de lo que se denomina de simple efecto. En el gráfico ven la representación de un tanque, y en el interior, la representación de un líquido, que en este caso sería la solución que quiero concentrar. Este líquido, o sea, este tanque está, en este caso, podría ser en proceso continuo, también podría ser en el caso de que se haga un batch, pero lo que estudiamos nosotros siempre es un proceso continuo. Y tenemos la alimentación, por un lado, de esa solución al principio diluida, y la alimentación de vapor de agua que se va a introducir o se va a intercambiar el calor a través de las paredes de tubos, como si fuese un intercambiador de calor, ya lo vamos a ver más adelante cómo es bien la geometría o la disposición de estos equipos, pero asumamos que en este caso podría llegar a ser, por ejemplo, un serpentín. Entonces el vapor va a pasar a través de ese serpentín, se va a condensar, y va a ceder calor a esta solución. El vapor entonces, ese que se usó como medio calefactor, sale condensado, en este caso está representado aquí, y la solución al calentarse y ebullir, que genera, por un lado, vapor, y por otro lado, el producto, ahora sí, que va a ser el producto de una solución más concentrada. Fíjense que acá les aclara que estos serían los tubos del intercambiador de calor. Están separados, hay un medio que separa, un medio físico, metálico, que separa el vapor que se utiliza para calefacción de la solución a evaporar. Y esto se los aclaro y se los digo muy minuciosamente, porque luego, cuando vamos a los cálculos, es muy común que se confundan y que no entiendan bien, al menos al principio, la diferencia entre estos dos vapores. Porque fíjense que en un mismo equipo tengo dos vapores. Uno que es el que voy a usar para calentar, y otro que es el que es el producto de ese calentamiento. Bien. La evaporación entonces se lleva a cabo por la transferencia de calor desde el vapor condensante o medio calefactor, porque podría llegar a ser algún otro fluido, hasta la disolución a concentra. Y la cantidad de calor viene dada por, de nuevo, una fórmula que ya estamos acostumbrados, Q es igual a U por A por delta T. Y en este caso, ¿a qué nos referimos con U? A lo mismo que nos referíamos cuando hablábamos de intercambiadores de calor, es el coeficiente global de transferencia de calor. ¿A qué nos referimos con A? También, al área de transferencia de calor, ¿sí? Por donde va a fluir el calor de un fluido al otro. Y en este caso, ¿qué es delta T? Y en esto sí, presten atención, es la diferencia de temperatura entre el vapor condensante, ese vapor que iba por el serpentín, y el líquido hirviente. ¿Sí? Entonces, es la diferencia de temperatura entre la temperatura del vapor que se está condensando y es el medio calefactor, y la solución al punto de ebullición de la solución. Bien. ¿Y cuál es el punto de ebullición de esa solución? Dijimos que, como consecuencia de exponerse al vapor de calentamiento, esa solución se va a evaporar. Y al evaporarse, se va a concentrar. Y algo que nosotros sabemos desde química general es que una solución que se concentra varía su punto de ebullición. ¿Y cómo lo varía? Si se acuerdan, lo que sucede es que se eleva el punto de ebullición en tanto y en cuanto esa solución sea más concentrada. Entonces, mientras que procede la evaporación, como dice acá, el licor que permanece en el evaporador se concentra y su punto de ebullición se eleva. El grado de la elevación del punto de ebullición depende de la naturaleza del material que es evaporado y de los cambios de concentración. La elevación del punto de ebullición se puede calcular por la ley de Raoult. Seguramente ustedes se acuerdan. Que de acuerdo a la concentración que se logra en esa solución y proporcionalmente a ella, con una constante de proporcionalidad, es el incremento del punto de ebullición de una solución. Bien. Para ello, lo que tenemos como herramienta es la regla de Düring. Para las disoluciones iónicas, las desviaciones experimentales son grandes. Y en la práctica, el cálculo del incremento del punto de ebullición lo hacemos con el uso de la regla de Düring. ¿Qué dice la regla de Düring? Que si se representa el punto de ebullición de una disolución frente a la temperatura de ebullición del disolvente, los puntos correspondientes a distintas presiones caerán sobre una recta. ¿Sí? De manera que si nosotros tenemos dos o tres de esos puntos, podemos graficar estas rectas y tener la representación de los diagramas de Düring para diferentes concentraciones para un determinado soluto. ¿Sí? Para una determinada solución. Entonces, fíjense que en este caso, ¿qué nos muestra el diagrama de Düring? Nos muestra el punto de ebullición del agua pura, ¿sí? Acá en el eje de las X está el punto de ebullición del agua pura, el punto de ebullición de la solución y diferentes concentraciones para cada una de las rectas graficadas. ¿Qué significa? Que yo puedo, sabiendo la temperatura de ebullición del agua pura para una concentración de solución dada, obtener cuál va a ser el punto de ebullición de la solución. ¿Sí? Bien, y esta es la herramienta que nos va a servir para calcular estos incrementos del punto de ebullición en la solución concentrada, ¿por qué? porque dijimos que esa temperatura, la temperatura de ebullición de esa solución es la que se ve involucrada o la que se necesita para el cálculo del delta T de la fórmula del Q igual a U por A por delta T. bien, es lo mismo que les dije recién y acá lo que vemos también un diagrama en el cual nos muestra el punto de ebullición del agua pura y para esa temperatura de ebullición del agua pura si yo le agrego una concentración de a esa agua pura le agrego un 30% de hidróxido de sodio bien, entonces choco la curva de la concentración de 30% de hidróxido de sodio y fíjense que puedo ver dónde corta para la solución y es en este punto mientras que el agua pura parte de 150 grados cuando a esa agua pura le agrego un 30% de hidróxido de sodio entonces el punto de ebullición de esa solución va a ser vamos a decir que 175 por ejemplo entonces ¿cuál va a ser el incremento del delta de temperatura? ¿cuál va a ser el IP? el incremento del punto de ebullición para la solución versus el agua pura bueno 25 grados esto es algo que van a tener que usar para la resolución del cálculo de evaporadores por ahora lo estamos viendo desde el punto teórico para que lo entiendan para que lo vean y lo vamos a usar bastante bueno dicho esto el concepto del cálculo de evaporadores existen diferentes tipos de evaporadores así como intercambiadores de calor hay distintos equipos que van a ser más indicados para determinadas condiciones vamos a ver algunos de los más comunes la clasificación más general sería de circulación natural o de circulación forzada bien evaporadores de tipo paila estos son los evaporadores más simples son discontinuos consisten principalmente en un contenedor como si fuese una gran olla abierto a presión atmosférica en el cual el medio de transferencia entre el vapor calefactor y el líquido que quiero concentrar la solución que quiero concentrar es en general un serpentín tienen la característica este tipo de equipos que son evaporadores que tienen baja velocidad de evaporación y por ello muestran dice acá una pobre economía térmica y este es un término muy utilizado en este tipo de equipos economía del vapor o economía térmica ¿qué es la economía del vapor? en estos equipos se mide cuántos kilogramos de vapor generé por kilogramos de vapor de calefacción utilizado ¿sí? entonces es una medida de ver cuánto me salió cuánto me costó generar ese vapor ¿de qué vapor de calefacción utilizado? del primero del que utilizo como vapor de caldera ¿sí? del que me salió plata fabricarlo inicialmente porque lo tuve que generar con una caldera bien ¿cuánto vapor generé por kilo de ese vapor que utilice? eso es la economía del vapor entonces algunas veces estos equipos además operan bajo vacío y entonces el contenedor debe tener un cierre hermético vamos a ver por qué operan bajo vacío cuáles son las ventajas de que imagino que ya lo deben imaginar de por qué un evaporador un equipo en el cual se quiere lograr vapor uno lo pondría a una presión inferior que la atmosférica las ventajas de este tipo de evaporadores la principal ventaja de estos evaporadores es que son útiles cuando se quieren unidades de baja capacidad son simples y de bajo costo pero como contrapartida el calentamiento no es efectivo en unidades de gran capacidad ya que la relación de superficie de transferencia de calor a volumen es baja no son equipos ultra eficientes son caros en costos de operación porque el aprovechamiento del calor es bajo pero cuando estoy hablando de operaciones chicas tal vez sería el equipo más indicado bien otro tipo de evaporadores evaporador de circulación natural estamos hablando de los que son de circulación natural de tubos cortos horizontales y acá ven una representación gráfica de lo que sería este tipo de equipos entonces fíjense que es un tanque con un intercambiador de calor sería inserto con tubos horizontales de manera de que esto a través de esos tubos existe el pasaje de la solución misma que se quiere calentar esa solución está en contacto con los tubos y esta es la forma de transferencia de calor de nuevo recordarles que este es el vapor de calefacción el vapor de calefacción la alimentación de la solución el vapor generado y como resultado el producto deseado que sería la disolución la disolución concentrada entonces si hablamos de economía de vapor decimos bueno ¿cuántos kilos de vapor se generaron acá por kilo de vapor de calefacción? eso sería la economía de vapor ¿sí? bien este tipo de equipos están formados por una cámara cuya parte inferior está atravesada por un banco de tubos horizontales a través de los cuales circula vapor como fluido de calefacción por encima de los tubos está el espacio que permite la separación por gravedad de las gotas arrastradas por el vapor liberado recuerden que acá se genera vapor y como consecuencia de ello el vapor al ascender arrastra gotas del líquido la idea es que eso que se logre una separación antes de la salida del vapor y que todo el líquido quede en el recipiente que lo que se obtenga en el recipiente esta sección es únicamente vapor entonces por eso el tamaño de la cámara de los evaporadores en la parte superior suele ser suele tener el espacio necesario para que se produzca esa separación y si no o las dos cosas digamos para ayudar a esa separación se colocan baffles de impacto que se acomodan para facilitar la separación de las gotas ya que el banco de tubos dificulta la separación del líquido estos evaporadores presentan pobres coeficientes de transferencia de calor global ¿por qué? porque el movimiento del fluido el movimiento de la solución en estos equipos está obstruida por el banco de tubos entonces la convección interna del fluido dentro de este tipo de equipos es baja por eso es que tienen un bajo coeficiente de transferencia de calor usualmente se emplean para concentrar líquidos de baja viscosidad ¿por qué de baja viscosidad? precisamente porque un líquido más viscoso se le va a dificultar aún más ese movimiento para mejorar la transferencia de calor y el digamos el contacto del líquido con cada una de las superficies de los tubos para mejorar la transferencia de calor entonces es indicado en este caso como tienen bajo movimiento es indicado para soluciones poco viscosas ¿cuáles son las ventajas de este tipo de evaporadores? son baratos requieren poca altura son de fácil instalación adecuados para líquidos que no cristalicen y para líquidos no viscosos y acá les da una idea de las medidas bien y esta es una de nuevo otra clasificación en este caso lo que estamos viendo es la representación de un evaporador de circulación natural también pero el que vimos recién era de tubos horizontales estos son de tubos verticales cortos tubos cortos verticales bien de nuevo tenemos un vapor de calefacción si este vapor es el vapor que generamos por ejemplo en caldera tenemos el vapor generado en caldera lo traemos para calefaccionar esta solución entonces a través del banco de tubos horizontales va a circular el vapor de calefacción acá tenemos la salida del vapor de calefacción la entrada de la alimentación de la solución el producto de la solución concentrada y la salida de vapor generado como consecuencia de la ebullición de la solución estos evaporadores muestran adecuadas velocidades de evaporación para líquidos no corrosivos con viscosidad moderada recién hablábamos de que tenía que ser una viscosidad baja porque el movimiento dentro del equipo era bajo acá tenemos una mejor circulación de la solución a concentrar a través del banco de tubos porque fíjense que el movimiento no está tan cortado como el banco de tubos horizontales sino que existe la manera de que haya una mejor convección del líquido dentro del equipo usualmente se emplean para concentración de jugos de azúcar de caña y remolacha así como también concentración de jugos de frutas extractos de malta y otros productos químicos entonces son más indicados cuando tengo una viscosidad moderada son más efectivos o sea puedo usar aquí también un líquido de viscosidad baja sí podría podría usar aquí también un líquido de viscosidad baja pero este tipo de equipos es más eficiente porque el movimiento del fluido eso es lo que va apuntado el tema de que se usa para líquidos de viscosidad moderada bien y dentro de lo que es también evaporadores de circulación natural están los que se denominan evaporadores de tubos largos estos intercambiadores consisten en una cámara vertical hecha de un intercambiador tubular y una cámara de separación siempre tengo la parte en donde está el contacto de la solución con el equipo y una cámara de separación de gotas el líquido diluido se precalienta antes de entrar a los tubos hasta casi la temperatura de ebullición una vez dentro de los tubos el líquido comienza a hervir y la expansión debido a la vaporización produce la formación de burbujas que circulan a alta velocidad y arrastran el líquido que continúa concentrándose mientras se mueve hacia adelante fíjense un ejemplo de evaporadores de tubos largos tengo el recipiente a diferencia de los equipos anteriores que el paquete de tubos estaba inserto dentro del contenedor de la solución acá lo que se tiene es un contenedor de donde sale la solución a concentrar circula a través de los tubos del intercambiador y vuelve al DRAMP de acumulación y separación digamos fíjense que en este caso lo que tienen es también un bafle que permite o que favorece la separación de las gotas y el vapor para que por esta salida salga vapor sin arrastre de líquido la mezcla líquido-vapor entre la cámara de separación donde los bafles facilitan la separación del vapor el líquido concentrado obtenido puede ser extraído directamente o puede mezclarse con líquido no concentrado y ser recirculado o puede ir a otro evaporador para aumentar la concentración esto puede ya lo vamos a ver en los de los otros equipos si no nos confundimos bien evaporadores entonces hasta ahí lo que fueron fueron evaporadores de circulación natural también existen los que se denominan evaporadores de circulación forzada ¿por qué de circulación forzada? porque introduzco en este tipo de equipos una bomba para hacer circular el fluido a través de los tubos del intercambiado y retornar al drum de separación la bomba hace circular el fluido a velocidades altas cuando pasa a través de los materiales por supuesto como vimos en los equipos anteriores son específicos para este tipo de equipo cuando pasa a través del banco de tubos el fluido gana suficiente calor como para recalentarse pero el líquido está sujeto a una carga estática que evita la ebullición dentro de los tubos cuando el fluido alcanza la cámara hay una evaporación súbita y la placa de impacto esto es igual que como vimos recién en los evaporadores de tubos largos el tema de los de circulación forzada es que estos evaporadores son capaces de concentrar líquidos viscosos bien y acá tenemos la representación digamos entonces la diferencia es que el líquido va a salir va a ser tomado por una bomba esa bomba le va a dar impulso para pasar a través de los tubos del intercambiador y hacer el retorno al equipo donde el bafle de separación va a favorecer la separación de gotas de manera que el vapor que salga por el lado superior del equipo sea libre de líquido de arrastre los evaporadores de circulación forzada pueden no ser tan económicos operativamente porque tengo que sumarle al costo operativo de la bomba pero son necesarios cuando los productos involucrados de evaporación tienen propiedades incrustantes altas velocidades generan precipitaciones etcétera entonces en ese caso no se podría usar un evaporador de circulación natural ¿por qué? esto es algo que también ya vimos cuando vimos los primeros equipos porque si tengo una velocidad muy baja del fluido voy a favorecer la deposición de esas incrustaciones o la suciedad entonces en el caso que yo tengo un fluido muy viscoso un fluido que genere incrustaciones y demás voy a necesitar usar uno de estos equipos de circulación forzada para aumentar la velocidad y disminuir el ensuciamiento del equipo bien les corto por acá el video así no se hace muy largo y seguimos con evaporadores de múltiples efectos de múltiples de múltiples de múltiples